Si tú... Yo no... ¿No habla rumano? ¿No le gusta? Sí, es precioso. Hay un tío que vive justo enfrente y siempre está mirando aquí. ¿Mirando aquí? ¿Cómo? Cada vez que miro hacia la calle es como si estuviera observándome. Hola, cariño. ¿Alguna razón en concreto para estar a oscuras? ¿Quieres venir a tomar una copa? Sí. ¿Nunca te has fijado en si alguien te vigila en tu piso? No. Un hombre nos observa desde que llegamos. Tal vez no solo está mirando a una mujer que le mira a él. ¿Qué pasó? Encontraron a una mujer asesinada en su piso. Hablan de que le cortaron la cabeza a la mujer. Un tío en el cine me ha seguido hasta el supermercado. ¿Te has seguido? Ese hombre. Necesito saber si es la misma persona que me ha estado siguiendo. A veces observo a la gente. Dime qué quieres que haga yo. Lo que quiero es que me creas. Estaba seguro de que me verías. He oído gritos en el piso, ¿vale? ¡Abra la puerta, por favor! Soñaba con que una preciosa chica me miraría. Nadie se había dado cuenta hasta este momento. ¡Abra la puerta! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.